Yo me dirigí a la empresa en donde laborábamos como operario. Cuando llegué a Recursos Humanos, ahí estaba la magistrada investigando sobre el caso. De ahí me llaman, me llevan a Recursos Humanos. Cuando voy a Recursos Humanos, me pregunta la encargada de Recursos Humanos que qué información yo le había dado a la magistrada. Yo le dije que yo le había dado la información de lo que sucedió. Ella me dijo que con autorización de quién. Y se molestó conmigo. Yo le dije que la familia de Alexi Olivo me habían contactado para que informara cómo ocurrieron los hechos. Ahí entonces ella intentó cambiar mi versión de los hechos. No entiendo ni sé por qué razón. Pero ella quería cambiar mi versión de los hechos de que yo dijera que el que Justin, José Mora y Alexi Olivo habían tenido una riña donde no fue así, no fue así. De ahí me notifican que yo ya no voy a trabajar más en la empresa y me dice que la empresa decidió terminar conmigo. Ella misma me informa. Me dice, hágame el favor, la empresa ya decidió terminar con usted. Pero no solamente conmigo. También con lo que le dimos, lo que auxiliamos a Alexi Olivo en el momento. No solamente yo, sino que más personas también fueron despedidas de la empresa por ese hecho. No sé a qué se deberá y qué intentan ocultar. Gracias. Gracias. Gracias.